La directiva americanista y su técnico Miguel Herrera ya tienen algunos planes para el futuro de la plantilla azul crema. Uno de sus planes es reducir poco a poco la cantidad de futbolistas extranjeros que hay en el equipo, y parece ser que el piojo ya eligió al primero de ellos. Se trata de Miguel Zamudio, el cual en anteriores días se reveló que la directiva no tiene planeado renovarle su contrato, el cual termina en diciembre de este año. En diciembre termina mi contrato, mi deseo es quedarme aquí. América, resumiendo así, es único, es todo para mí. La verdad es que llegué, sentí los colores en lo más profundo de mi corazón, como se dice, entonces, no sé, terminar aquí y después ir a retirarme de mi país. Al enterarse de esta situación, el lateral izquierdo paraguayo se mostró bastante molesto, y se dice que ya estaría buscando equipo para la próxima campaña. Uno de los favoritos para suplirlo es el defensor del Atlas, Luis Reyes, el cual ya fue buscado por América en este verano, pero la directiva rojinegra no quiso negociar con los azul cremas. No, la verdad, a quién no le gustaría jugar en América, un equipo importante, histórico, la verdad estoy muy agradecido, muy halagado por ese interés. Todo indica que en esta ocasión las negociaciones pueden prosperar, incluso se dice que Miguel Herrera ya le echó el ojo a alguien de la Sub-20. Yo por estos colores doy la vida. Coméntanos tú qué piensas sobre que Miguel Zamudio será posiblemente el primer sacrificado de las Águilas para el siguiente torneo. No olvides dejarnos tu like, suscríbete y coméntanos qué te gustaría ver en el próximo video. Esto fue... Área de Gol 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 Área de Gol